Buenos días a todos, especialmente a Blanquita y a Chucheta, que muchos preguntabais cómo estaba Chucheta. Chucheta está aquí, ¿qué pasa Chuchiti? ¿Qué pasa Chuchiti? ¿Cómo te pones, eh? ¿Cómo te espanturrias, eh? ¿Qué te gusta que te arrasque las tetillas? Chucheta sigue aquí, va a vivir aquí, como siempre, está muy bien, ¿veis? Está muy, muy bien Chuchetita con sus dientes. ¡Qué bien Chuchi, qué bien! Bueno, que muchos estáis preguntando por Chuchi. Aquí está, hay Blanquete. Y este ya sabéis, Emusino, ahora os enseño la Emusina, que es que está al otro lado, la Emusina, este es Emusino. ¿Qué, vamos a desayunar? Vamos a desayunar, Chuchi, venga, vamos. Venga, Chuchi, que te doy algo, vamos. Que vamos a desayunar. Vamos, Blanquita. Mira la Chuchi, mira la Chuchi, qué majeta. Venga, vamos, que os doy algo, anda. Venga. Vamos, pirula. Hoy me toca esto, chavales. Hoy me toca cortar todo esto. Todo eso para allá. A ver si me da tiempo hoy. Todo esto hay que cortarlo. Vamos, Chuchi, que voy, que voy. Venga. Es que la Chuchi, si no camino, no camina. Bueno. Voy a dar un poquito de comida y empezamos a currar. Bueno, pues como veis, están aquí todos comiendo. Emusino por ahí. Por ahí viene Emusina. Ven, Emusina. Ven para acá, anda. Ven. Que te doy comida, que está el Emusino de mala hostia hoy. Ven conmigo, anda. Emusino, déjala en paz. Déjala en paz, déjala en paz. Oye. 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 Dejala en musina. Dejala en musina. Chavales, estamos comprando bananas. Bananitas. Más, me falta más. ¿Por qué estamos comprando bananas? ¿Tanta banana? A ver, ¿qué tal? Vamos a ver si está buena, señora. ¿Y esto para mí? Esto en otra bolsa. Esto se lo voy a dar yo a las cintoretas, señora, que se las comen, que te cagas. Comprando bananas. Es que me dijeron que me hace falta potasio. Vaya. Vaya. Todas estas bananitas. Cuatro por tres. Tres euros y medio. Si estáis un poco cansados, bananas para las agujetas. Hemos venido aquí, quitamos los zapatos y lo que vais a hacer es, vais a lavarle, vais a pegarle un bañito. Muchas veces vais a ver muchos turistas que están ahí con 200 elefantes. Aquí hemos venido hoy tranquilos. Van a estar ellos con un elefante. Es una experiencia única. Es única. Pues porque el elefante está relajado, vais a ver, no hay pincho, repito, no hay ningún pincho, no hay ningún abuso. Y tenéis que entender que estos son animales domésticos. Estos son animales que han estado muchos años trabajando, porque antes aquí se utilizaban para el trabajo. Y desde una ley real que hubo, los elefantes ya no pueden trabajar, con lo cual esto es como una residencia. Aunque parezca un negocio, pero realmente mirad cómo vive la gente. No viven como ricos, viven como pueden. Por eso cuando venís a Tailandia, buscar sitios donde no hay pincho, donde no veis gente subiéndose los elefantes. Porque realmente los elefantes están bien, están tranquilos, están felices. Este elefante no les conoce, ¿vale? No conoce a nadie, ¿de acuerdo? Y ellos lo que hacen es venir, relajarse, estar al agua. Les gusta que le toques, que le limpies, ¿de acuerdo? Otra cosa es cuando hay 30 personas a la vez encima, ¿de acuerdo? O sea, aquí hay un elefante, está tranquilito, no hay más elefantes. Se siente el jefe del grupo, se siente que es la hostia. Entonces, se siente la estrella. Y si os dais cuenta, está totalmente tranquila, el mahúd está por aquí tranquilo. No hay nerviosismo. ¿Por qué? Porque el elefante sabe que está aquí para el disfrute. Este es el momento del spa, ¿vale? Y bueno, ya os digo, parece, para muchos, muchas veces hay, los tienen abusados. No están abusados. Simplemente están viviendo. Mi sci-fi. Sci-fi. Están viviendo tranquilos. No hace falta tener 20 elefantes. Nosotros hemos venido muchas veces a diferentes sitios. Este es un sitio donde puedes colaborar, puedes dejar una propina. No te piden dinero. Si vienes como turistas y todo eso, sí. Pero vienes, das una propina, les compras, les traes fruta. Hemos comprado un montón de bananas. Y la verdad es que... Vale, vale. Ya está. Ahora dale un poco de agua, hijo. Es que parece que le están sacando lustre. No, no, no. No, no. Le va a sacar brillo. Y eso le gusta, a ella le gusta, que le estés aquí, le gusta mucho, pues eso, que la acaricies, que la acaricies detrás de la orejita, ¿vale? Le gusta que la acaricies. Ahora se echa, cuidado, se va a echar. Ahora le echas el agua. Entonces ella, fíjate, que con simplemente la voz del Mahut se echa, está feliz. Ella está feliz, ¿vale? Está comiendo la gorda, ¿vale? Y bueno, en este caso este elefante se llama Pam. Es una coincidencia, pero se llama Pam. Y durante muchos años, como os digo, aquí ha habido... Han estado trabajando, estuvo trabajando en un ministerio que se llama Igualdad, aquí. Y ahora ya está retirada, ¿de acuerdo? Pero mirad cómo goza, mirad cómo goza la tía. Mirad cómo goza la tía. ¡Más de ley! ¡Más de ley! Vale, a las patas. A las patas. Las patas. Las patas. Las patas. ¿Pero? Ahí está. A este lado. Uno y uno. Pero fijaros cómo se nota la tranquilidad del animal. El ojo. ¿Vale? Y lo relajadita que está. Chavales. ¿Venís a Tailandia a ayudar? Ayudar. Porque estos animales, y sobre todo la gente que está con ellos, no tienen nada. No tienen nada. Nada. O sea, viven aquí con lo que viven. Y vuestra pequeña aportación, cuando veis sitios así, ayuda muchísimo. Muchísimo. Porque esta gente tiene mucho gasto y estos animales tienen mucho, mucho... ¿Qué pasa? Que me hueles. Tienen mucha necesidad, os lo digo. ¿Vale? ¿Cuánto pago la mano? Lo que os digo. Mirad dónde vive la gente, que no son ricachones. Es decir, viven en zonas así y no se están forrando, ¿eh? No penséis que se están forrando, que vale más este coche que tengo yo que todo esto. Bueno, así que lo que os dije, una ayuda siempre viene bien.